Hola, ¿qué tal amigos? Hoy el presidente se molestó mucho por la decisión del Poder Judicial de dar un amparo ya definitivo para que puedan seguir entrando y puedan seguir pidiendo más permisos a estas empresas, sobre todo españolas, de generación de energía limpia. Y es que tanto así se molestó que ya habló de el monopolio, el monopolio de Felipe Calderón que construyó durante su sexenio, y de esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno federal también ante esta situación? Este fallo del Poder Judicial, este revés. Si les gusta la información, gracias, gracias por su like y sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con lo que pues ocurrió el día de ayer, lo que se dio a conocer en las primeras horas del pasado jueves. Un juez ya entrega la suspensión, ojo, definitiva. Antes eran suspensiones temporales, pero ahora ya se convierte en una suspensión definitiva en contra de este acuerdo. Recordarán ustedes que estuvimos reportando de la CENACE y de la CENER, sobre todo que limitaba la entrada de nuevas plantas de energías limpias, estas impulsadas sobre todo por capitales extranjeros. Debido a la pandemia y debido a que pues son fuentes de energía intermitentes, había argumentado el gobierno federal de que no se les podía dar la prioridad que antes tenían. Y bueno, ante esta situación recibieron, recibieron el amparo este recurso frena pues la política hasta que llegue el fallo final sobre la constitucionalidad. Es decir, todavía como hemos escuchado en otras ocasiones, no se define el fondo del asunto. El problema es que ponen en riesgo la estabilidad y la soberanía nacional. Sin embargo, esa es la decisión que se toma por parte de el Poder Judicial. Los argumentos legales fueron principalmente el derecho al ambiente sano de los mexicanos y también el derecho a poder elegir diversos proveedores de energía, entre ellos los de energías renovables y limpias y además de también seguridad energética. Eso es lo que argumentan, eso es lo que ellos aseguran, pero en ningún momento a mí me preguntan a quién le tengo que comprar la energía eléctrica y en los recibos tampoco nos preguntan. Mucho menos han bajado las tarifas, incluso con la llegada de estas empresas. Pero bueno, ese es el argumento, esa es la suspensión definitiva. Y lo que señalan los voceros de esta agrupación que se llama Defensa Colectiva, que fue justamente sumando a estas empresas extranjeras, señaló que lo que está permitiendo el juez es que sí puedan operar y puedan interconectarse y obtener permisos nuevos, las nuevas fuentes de energía renovables a base del viento y del sol, vaya, que pueda seguir las cosas como actualmente se encuentran. Eso es lo que decide el Poder Judicial, es algo terrible. Ante esta decisión, pues ayer la Secretaría de Energía hizo un pronunciamiento a través de las redes sociales sobre cuál va a ser el siguiente paso a seguir por parte del gobierno federal. Señalan en sus argumentos en ese comunicado que la realidad en el balance energético se observa como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación o sin fin de permisos de generación de energía eléctrica. Pues cómo no, si era el gran negocio de Felipe Galderón y también de Enrique Peña Nieto, todo esto, por cierto, viene desde Salinas, pero ellos realmente fueron los que lo capitalizaron. Y esto que duplican la demanda máxima instalada, instantánea, del sistema eléctrico nacional. La política de confiabilidad hará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece. Es lo que señalan también ningún derecho económico prevalecerá, advierten sobre el interés general y de la nación cuando este afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional. Así es, el poder judicial está quitando la facultad al poder ejecutivo de decidir sobre este tema que es primordial para el desarrollo del país y lo peor de todo entregándose la charola de plata a las empresas extranjeras. Es una decisión mucho, muy cuestionable, justamente de este poder judicial, pero bueno, ya es una decisión tomada y vendrá todavía una evaluación de, pues, el conflicto constitucional, que es el que argumentan estas empresas. Bueno, ante esta situación, el presidente también se refirió en la conferencia mañanera, sobre todo platicándonos también los orígenes reales de este problema y cómo los gobiernos anteriores, particularmente el de Calderón, que es el gran ganador, con la empresa más importante, que es Iberdrola, incluso tuvo el interés o la decisión de arruinarle la vida a millones de mexicanos, particularmente aquí en Tabasco, a quien despojó de su patrimonio para seguir adelante con estos negocios. Y así tal cual se refirió al monopolio que construyó Calderón. No importa que, pues, los periódicos que tienen que ver con estas empresas, el país de España que defiende a estas empresas, ¿cómo no van a defender a Iberdrola? si con la bandera de que se tenía que combatir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola ya es un monopolio en México, compró o construyó la mayor, el mayor número de plantas que generan energía eléctrica. Entonces, el año pasado compró una planta allá en la Huasteca, en San Luis Potosí, que era de un hijo de Claudio X. González, Iberdrola. Entonces, ¿cómo no van a acudir y también cómo no vamos nosotros a acudir a las instancias judiciales? ¿Saben que calificaron como no estratégica la energía que se genera en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad? Si es energía barata y limpia, no la suben, es hasta después de que suben la energía de los particulares, suben, por eso las presas, por eso inundaron Villahermosa hace algunos años. ¿Cuándo fue que soltaron todo el agua? Un presidente de entonces, allá a Tabasco, y dijo que había llovido mucho y que el problema se había originado porque había luna llena. Así es, eso fue lo que dijo cuando nos inundó Felipe Calderón, quien era el presidente en aquel 2007, y es que conforme fue pasando el tiempo, se fue quedando sin explicaciones, el gobierno federal no podían argumentar, ¿por qué nos inundaron? Y esa fue la respuesta final, es que llovió mucho y teníamos luna llena, algo que evidentemente a nadie convenció, solo que ahora queda claro el diagnóstico también que tiene el propio gobierno federal a la hora del presidente López Obrador, del por qué tener la presa llena, del por qué no valorar esta energía limpia que él tanto presume criticando la energía producida por combustibles fósiles, porque estaba haciendo un gran negocio, estaba construyendo su monopolio de la generación de energía eléctrica en el país, a eso se dedicó todo su sexenio y por eso está muy molesto por lo que está haciendo Manuel Barlet y también le han lanzado a la boa encima, porque eso es una realidad, por eso también existencia en contra de esta figura, y es que también lo que ya hemos platicado, pero es importante retomarlo, este monopolio se basaba también en reglas del juego adicionales, como el propio negocio de Calderón le vendía directamente a las otras empresas, sin pasar por la Comisión Federal de Electricidad, al contrario, la Comisión Federal de Electricidad tenía que subsidiar la distribución de esta energía eléctrica, no paga nada estas empresas hasta ahora, que también se tomó la decisión de cobrarles, incluso tenían que armar una sociedad entre varias empresas, con las españolas, para poder justificar ante la ley esta compra directa de energía eléctrica, y saben con cuánto se sumaban, con un peso, las empresas pagaban un peso y ya se convertían en socios de las plantas de energía y se autoabastecían, ese era el argumento, eso es lo que explicó también el propio Manuel Bartlett, donde hay empresas como Walmart, donde están los Soxos, donde está Soriana, donde está Kimberly Clark, también como se refería la familia X González, el propio presidente, y todas ellas construidas, todo este negocio construido bajo el amparo de Calderón, que es lo que siempre hace es quejarse, quejarse de las medidas que toma el gobierno federal en contra de las energías limpias, pues sí, es su gran negocio en este país, yo creo que ha hecho más dinero con esto, que lo que se robó en su sexenio, y miren, que fue un sexenio donde tuvieron muchos excedentes petroleros, históricos en el país, y aún así, pues lo que sigue defendiendo es esto, las energías limpias en México, y donde, pues mantiene, busca mantener el monopolio que construyó hace algunos años, el mundo va hacia renovables, escribió que han alcanzado máxima rentabilidad económica, si seguramente él bien lo sabe, si se dedica a ese negocio, en México se les bloquea, les aumentan las cuotas en más de setecientos por ciento, que es lo que hizo la Comisión Federal de Electricidad, en este y otros temas retrocederemos cincuenta años al carbón, en la época que Barley y los dirigentes del gobierno se conocieron, y en la que no tenía negocios tan importantes, diría yo también, el expresidente, y así con este nuevo episodio, otro frente, es otra arena, es distinto a las tarifas de la Comisión, esto ya es para impedir que sigan haciendo y lucrando con las actuales leyes mexicanas, y sigan presionando a la Comisión Federal de Electricidad para sacarla del mercado, es parte de la estrategia y va a llevar tiempo, y sobre todo hay que seguir desarticulando todas estas entramados que todavía mantienen, y esto queda en evidencia, en el poder judicial, que sigue deteniendo las acciones del presidente, sobre todo, para que puedan ganar estos intereses extranjeros con los expresidentes, que sigan haciendo grandes negocios, gracias a ellos. Bien amigos, pues es todo, gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban, y nos vemos a la próxima.